¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Me he perdido un día más al canal! Hoy amigos y amigas os voy a dejar que una partida en el mapa de conchulado que grabé casi ya hace un mes antes de que saliese Crimson Hit para que os hagáis una idea de cuando grabé esto. Pero bueno gente la verdad que era una partida bastante, bastante entretenida. La tenía que subir ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo. Y más ahora que estamos a nada de llegar a esos 50.000 suscriptores. Así que como digo, espero que os mole muchísimo la partida un like, una suscripción, se agradece muchísimo y ahora sí que sí os dejo con el gameplay. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos un día más al canal! Estamos en el mapa de conchulado y estamos con Zermite. Vamos a ver qué podemos hacer. Como digo, estamos en el mapa de conchulado con Zermite y supongo que estarán en la zona de arriba, ¿no? Supongo que estarán en ejecutiva o a lo mejor están directamente por abajo, no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que literalmente dos personas de mi equipo están ruseando. Además no poden, así que vamos a darle fuego, chaval le le echó. Más allá, tú. Vamos a ver qué tal. Pues aquí hay gente. Más progresa. Ok. Cuatro. ¿Vale? ¿A mí? ¡Volando! ¡Está el señor! ¡Madre de Dios! ¡Qué poco duran las rondas! Ojalá así todas. ¡Esto es impresionante! ¡Cómo me gustan los equipos así! ¡Cómo me gusta la gente decidida! La gente que dice Dios, me lo como, me lo como con patatas y me lo como con ketchup y le he hecho un poquito de mayonesa y luego mermelada. ¿Por qué? Porque me gusta. Pero, no sé, la verdad que me gusta. Me gusta que el equipo esté así de decidido. Me gusta que el equipo esté así de no sé, de de fragger. Me gusta, la verdad, porque soy yo. Literalmente soy yo. Así que la verdad que está muy, pero que muy bien. Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo, se avale. Y bueno, también quería comentaros una cosa y es que abajo en la descripción tenéis un enlace que es básicamente como el código de creador que le dan a los creadores de contenido, ¿no? de Epic Games por ejemplo, de Fortnite o de cualquier juego de Epic Games básicamente es un enlace que, bueno, se cree con... Vamos a llevar cuidado con lo que soy de hacer va a ser dronear esto porque la verdad que no me gusta nada. Este pago ha decidido así que si él va primero yo voy segundo. Literalmente. Vaya pescozón le he pegado. Vaya pescozón le he pegado a gente esto, ¿no? De locos, hermano. Vaya puto pescozón le hemos pegado. ¿O qué? Vamos a hacer... Vale, está allí al fondo. Vamos a matarlo. Literalmente quiero fragear como un enfermo, literal. Como lo que soy, vamos. Vamos a plantar un poquito para hacer un poco de... Ah, pues no, se va para atrás. Nada, este señor es un cagueta, la verdad. Este señor no se quiere enfrentar a los problemas en la vida. Esto es de locos, esto, pues vamos a plantar yo que sé, chavales. Realmente, no sé. Vamos a poner aquí una crema. Bonito, la verdad. Pues sí, señor. Pues esta ronda, pues bueno, esta ronda y esta partida. Vamos fluyendo por el late. Vamos literalmente reventando. También te digo, vaya coñejones se está pegando con el arma de Zermet. Siempre ha sido un arma que me ha gustado, la verdad. Siempre ha sido un arma que me ha molado mucho. Yo sí que es cierto que Zermet no está dentro de mi, bueno, de mi personaje favoritos, ¿no? Porque realmente el ser super está ahí 100% super. La verdad que no me ha gustado mucho. Yo siempre he sido, yo que sé, de un Sledge, de un Buck, de un... O sea, superadores. Así que no sean tampoco tan fraggles, pero que no sean super tampoco, ¿sabéis? Entonces, no sé, realmente Zermet, pues sí que está bien que me gusta como personaje, pero sobre todo lo que me gusta de este personaje es el armamento. El armamento es... ¡Ugh! ¡Dios! Cremita, hermano. Literalmente, ¿eh? Vamos con la ronda. Vamos allá. Vamos allá, gente. Le he hecho tercera ronda en ataque. Tú, fíjate, esta persona... Bueno, esta gente, bueno, ahora no, es verdad. Ahora que me estoy fijando tiene un Dog, tiene un Jacker, tiene un Bandit, tiene un Lesion y tiene un Mozi. En la anterior ronda han dudado, ¿eh? Han dudado muy poco en ponerse una... una Melusi, ¿eh, gente? Esto te loco, esto. Bueno, lo primero que todo vamos a... vamos a abrir aquí, básicamente, porque... yo qué sé, ¿sabes? Vamos a abrir aquí. Vamos a... yo qué sé, aguantar un poquito. Somos dos pa' cinco. Perfecto. ¿Vale? Esto te loco, ¿eh? ¿Cómo me va a estar ese pavo ahí, tú? No sé qué eres. ¿Se ha sentido ahora, no? Hostia, tú. Venga, fue tercera ronda. Vale, ok. Ten un pavo, ¿eh? Solo que era un atacante vivo. Muy buen. Uh, me sale y me mata. Tú, este pavo, ¿quién se cree? Pero este pavo, ¿quién se cree? Pero, ¿sabe con quién está hablando? Estás de locos, ¿eh? Bueno, nada, en verdad lo ha hecho bien, sinceramente. Yo le he fallado y la verdad que me ha matado bien las cosas como son. Yo le he fallado bastante. Pero me quedo con la kill que le hemos hecho al pavo ese con la termita, ¿eh? Hostia, ¿se imagináis que estaba mirando en cámaras o algo? Va, me vuelvo loco, ¿eh? Hostia, yo creo que ha sido intencionado. Yo creo que lo ha hecho a caso de hecho para que lo matemos fácil, ¿sabéis? Y ya está, ¿no? Pero como sé que esta gente... Yo soy un visionario, ¿vale? Yo sé lo que va a pasar en la ronda y sé que esta gente se va a picar y esta gente va a lucear que sí con Blitz, que sí con no sé cuántos y antes de todo, mejor prevenir que curar, gente. Así que nos ponemos una Melusi y vamos a darle caña. Antes de todo, también os digo, voy a ponerme el aire que no sé por qué lo he apagado. Ya sabéis que yo cada vez que grabo me tengo que poner el aire porque si no, vamos, ya te lo digo que me muero, literal, ¿eh? Literalmente me muero. Más que nada porque te lo juro que le meto tanta intensidad, le meto tantas ganas, tío. No sé, mi forma de ser es así. Parece ser que soy interactivo o algo, ¿os imagináis? En verdad puede ser, ¿eh? Pero no sé. Pero bueno, lo que iba diciendo, no sé, le pongo tantas ganas que te lo juro que no sé si acabo sofocado los vídeos que lo juro. Acabo sofocado, tío. Acabo mal. Acabo muy agotado, ¿no? Es la palabra, pero me gusta, me gusta, la cosa que me gusta, este agotamiento, ¿no? La verdad que me gusta bastante, así que vamos a ver qué vamos a hacer, gente. ¿Por qué? Hay un bug, ¿no? No sé, parecía ahí como que la iluminación del mapa, lo que sea, se iba a ir a la mierda, ¿no? Bueno, vamos a aguantar un poquito, Xander. ¡Uh! ¿Cómo que eso no ha sido cabeza? ¿Pero cómo que eso no ha sido cabeza, gente? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto es un insulto para mí o algo? Pero, 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 bueno, nada, es bueno, por lo menos lo hemos dejado tocado y tenemos ya ahí a uno tocadito, ¿no? ¿Vendrá una presión por aquí? No creo, no. Puede ser. Nah, pero no creo, la verdad. No creo, sinceramente. Estoy cogiendo soltura, gente, con los disparos, tal, con el aim, un poquito, tal, no sé qué, me cuesta todavía. Estoy en proceso, pero, poco a poco, lo vamos apuntando mejor, poco a poco vamos haciendo nuestras cositas ya, ¿sabes? Me está gustando, la verdad que me está gustando bastante, sinceramente, con bastantes ganas de darle bastante, bastante caña a este video game. Ok, vamos a ver qué tal, parece ser que tenemos una persona abajo, de amarilla eso. Ah, tenemos una persona, ok. Vale. Me encanta. Ahora está esta, bien, nice. Había ido por abajo del todo la paga, tú, sin vergüenza, hermano. La peña no tiene, no tiene vergüenza ninguna, es de locos, tú. No tiene vergüenza ninguna, la peña, tío. Vale, tenemos a la Ocefía ahí arriba, vamos a meternos en side, me voy a meter en el conector, y yo qué sé, esa, ¿eh? Por, hostia, esto no está reforzado, ¿me la juega y los refuerzo? Me la juega y los refuerzo, que vamos por culo. Venga. Es que esto hay que ir reforzando, gente, sea como sea, pase lo que pase, y aunque caiga una bomba nuclear, esto tiene que estar reforzado, tú. Literalmente, ¿eh? Si no, me muero, tío, literal. Vale, ahí tenemos una melusa, así que bastante nice. Pues no, parece que se lo están tomando con su calma, parece que se lo están tomando con su tiempo, sinceramente no tienen prisa, parece ser, parece esto que nosotros somos los que estamos atacando, y ellos los que están defendiendo, sinceramente, fíjate que tiene que piquearle el monte, para, para, para matarlo, porque sinceramente esto es de locos, la verdad, si no, no viene, pero bueno, yo creo que va a venir por caracol, sinceramente, yo creo que va a venir por caracol, también os digo una cosa, creo que hay pelea por el chat, hay disputa, quién es mejor, quién tiene la polla más grande, literalmente, no sé lo que está pasando por el chat, pero también te digo una cosa, literalmente los de mi equipo, y los del otro equipo, se están picando de una manera bastante, bastante interesante, ¿no? no sé qué pasa, bro, me parece escuchar, claro que te escucho, amigo, yo que sé, ¿está aquí? ¿pero dónde está la peña? ¿está este pago? este pago ni viene, ¿pero qué cojones? la peña de locos, o sea, la peña, no entiendo por qué, intenta pusear los últimos 10 segundos, o sea, es como, está en el equipo y dice, vale, me espero 10 segundos, para ver si me puse, puse a alguien o lo que sea, y bueno, le doy los últimos 10 segundos, aunque sepa que vaya a perder, pero bueno, le doy los últimos 10 segundos, y así tengo la excusa, de que bueno, por lo menos lo he intentado, buenas ronditas, la verdad que no me quejo, una partida bastante, bastante limpia, sinceramente, no sé, ah, bueno, sí, la ronda que nos han metido, es la ronda esa de graje, que he matado a un pavo con la termita, ¿no? Llevaba mucho tiempo, y se mataron a un pavo con la termita, ¿eh? De hecho, cuando me ha dado la kill, digo, tío, lo bonito que es tener una mira a láser, tú en la pipa, es impresionante, encima, tenemos la pistola de esta comida, y con el rayo láser este, con la mira a láser de color verde, es maravillosa, qué bonita queda, sinceramente, queda maravillosa, queda estupenda, la verdad, me casaba con ella y tú, vale, perfecto, vamos a poner aquí también, vamos a poner aquí, eh, un este, ¿vale? Bonito, me encanta, ok, perfecto, nos dejamos por ahí, la verdad que es una puta mierda, Iván, si no te voy a mentir, pero bueno, yo que sé, sin más, ¿sabes? Vale, vamos a poner esto aquí, de hecho, nos vamos a poner más aquí, digo, sé, porque soy un chulo, ¿sabes? Vale, vamos a poner otro, aquí, bueno, que me gusta, ok, simplemente para, por si he entrado o lo que sea, que tengamos ahí un poco, poquito, ¿no? Vale, tenemos gente que aquí, ok, me ha empezado el Banshee, me ha empezado el Banshee, ¿entendés? o sea, creí que me ha empezado el Banshee, o sea, me ha empezado el Banshee, tengo que jugar a ese, va, y esta gente conmigo, me quiero meter a OneTap, ese pavo que se ha quedado, África, se ha quedado ese pavo, ¿dónde está? Ah, está en el árbol, literalmente está en el árbol, ¿qué cojones tú? En el puto árbol, hermano, ¿qué cojones que hace ahí? Literalmente vaya fracasado, tú, what the fuck? Vale, no tenemos cámaras, bueno, pues confiamos en el Jäger, Jäger que va, pues 0-3-3, no confío mucho, pero sigo confiando, ya sabéis que yo en los Giris tengo una, bueno, tengo una amistad increíble, y sé que no me van a fallar, y yo sé cuándo un Giris me va a fallar y cuándo no, y literalmente yo sé que el Jäger no me va a fallar, literalmente lo sé, llega el punto en que yo digo, sé lo que va a hacer esta persona, y yo sé que el Jäger, aunque creáis que no, yo sé que el Jäger va a hacer su trabajo, va a hacer el trabajo que el equipo hace, y efectivamente, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el próximo, sea un visionario gente, yo es lo que os digo, éstate locos, éstate locos gente, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo gente, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece, y activar la campanita, para que os llegue la notificación, de todos los vídeos que voy a subir al canal, besos para vosotros, bendiciones, y nos vemos en el próximo vídeo, chao, vamos.